En las últimas semanas hemos estado enseñando un poco acerca de lo que es la lengua. No sé cuántos han tenido la oportunidad de escuchar esa serie y han estado siendo edificados con este mensaje. Hoy vamos a cambiar un poco el tópico, vamos a dejar descansar un poco nuestras lenguas y vamos a entrar a ver otro tema. La prédica de hoy básicamente la he titulado con el nombre Libertad Financiera, una condición del corazón. Y vamos a estar hablando acerca de la visión que nos dejó Jesús en la palabra acerca de lo que es las riquezas y el dinero. Y cómo eso viene a interponerse en la relación que nosotros tenemos como creyentes con Dios. A mediados de este año Paul me pidió que les enseñara un poco más acerca de este tópico en el seminario Harvest. Y con algunos de los miembros de acá y otros hermanos de iglesias hermanas, estuvimos desarrollando durante prácticamente tres meses diferentes tópicos del tema del dinero. Y fue bastante enriquecedor realmente, principalmente para mí el repasar muchos conceptos que Dios me había dado durante el transcurso de muchos años y vino a fortalecer muchos conceptos para mi vida y mi relación con Él fue bastante enriquecedor. Y fue una gran bendición cuando empezamos el curso y íbamos como a la mitad del curso, se me acercaba la gente y me decían, Harold, es que yo pensé que usted nos iba a hablar un poco más de conceptos prácticos, de cómo manejar el dinero. Y en realidad, pues no hemos hablado mucho de eso. Y yo les decía, en realidad, el concepto de dinero primero tenemos que pasarlo por nuestro corazón para poder luego utilizar algunas estrategias financieras para poderles ayudar en esa parte. Pero lo más importante está en que nosotros podamos realmente cumplir la voluntad de Dios en el manejo de nuestro dinero en nuestras vidas. Y que ese dinero sea agradable, mi utilización de esas riquezas sea agradable al Señor. Y un tema importante que les quería comentar, hace unos días estuve leyendo un artículo que se llamaba Los Millonarios del Mundo. Y básicamente era un estudio donde ellos trataron de determinar cuáles eran los millonarios y cómo podíamos, o cómo podía una persona realmente entrar dentro de este concepto o este grupo muy privilegiado de personas que eran millonarios. Ellos iniciaron con una premisa básica que decía que para ser usted millonario tenía que ser una persona que por lo menos año tuviera un ingreso anual de un millón de dólares. Y llegaron a varias conclusiones. Una de las conclusiones que llegaron es que en todo el mundo había como unas 30 millones de personas que tenían ingresos financieros anuales de un millón de dólares o más de un millón de dólares. Que esas 30 millones de personas estaban ubicadas en la mayoría de los países de todo el mundo. Si bien es cierto, hay ciertas regiones donde se concentra más la riqueza, casi se podría decir que en todos los países del mundo hay personas que tienen este nivel de ingreso. Lo interesante de este estudio fue la conclusión final a la que llegaron. Y es que después de haber visto el comportamiento de consumo de estas personas, se dieron cuenta de que un millón de dólares de ingresos anuales no era suficiente. Y que en realidad, la suma ideal para poder decir que estas personas eran millonarias era de 5 millones de dólares. Y les llamó mucho la atención porque una cifra que tal vez hace unos 10, 20 años era suficiente, hoy ya no era suficiente. Se necesitaba tener mayores ingresos. Esto me llevó a mí a hacerme una pregunta, ¿verdad? ¿En qué momento una persona puede llegar a tener realmente libertad financiera? ¿En qué momento una persona puede vivir sin tener ninguna preocupación desde el punto de vista económico? Con esa paz y esa tranquilidad de que mañana está asegurado, no solamente para mí, sino también para toda mi familia. ¿Y cuáles son realmente las personas que pueden entrar en ese grupo, que pueden vivir esa vida y tener el privilegio y la bendición de poder estar seguros? Bueno, lo que nos decía este estudio que les mencioné al principio, pareciera que las únicas personas que pueden hacer eso son las que tienen un ingreso aproximado de unos 5 millones de dólares anuales. Yo no sé cuántos de acá estarán cercanos a esa cifra, ¿verdad? Pero cuando me voy a las Escrituras a tratar de estudiar un poco más lo que el Señor nos dejó plasmados ahí, me doy cuenta de que el concepto de libertad financiera que Dios nos dejó es muy diferente y es muy distante al concepto que tiene el mundo acerca de lo que es la libertad financiera y lo que es la riqueza. Entonces, lo que voy a tratar de hacer hoy es de tomar una serie de principios básicos que tenemos primero que respetar en nuestras vidas para tener una vida financiera agradable delante del Señor. Y tratar como de poner esos fundamentos que son los principales para que usted pueda tener esta libertad financiera que el Señor nos dejó en las Escrituras. ¿Ok? Realmente todos venimos de diferentes trastornos económicos, de diferentes conceptos financieros. Algunos tal vez han tenido la oportunidad de tener mayores ingresos, mayor bendición financiera, otros tal vez la han visto más difícil en el transcurso de su vida. Esto es fundamental. Cuando hablamos de dinero desde el punto de vista bíblico, no nos podemos centrar en un concepto en específico. En nuestras iglesias, en algunas iglesias, se ha cometido el error de centrarse en un concepto específico. Y entonces cuando hablan de finanzas, les hablan a ustedes de prosperidad. Yo creo en la prosperidad. Realmente considero que un cristiano puede ser próspero financieramente, pero no puedo desligar otra serie de conceptos que me permiten vivir esa prosperidad de la que habla la palabra. Más que un concepto específico, es un concepto integral. Todas las enseñanzas que Jesús dejó en la palabra, debemos de analizarlas y estudiarlas, y tratar de cumplir con lo que el Señor nos pide. Podemos ver en la filmina, dice, si Dios cuida a los libios, ¿cómo no cuidará también de mí? ¿Es esto libertad financiera cuando realmente puedo decir, mi confianza está en Dios, sin importar lo que pase en mi cuenta bancaria, sin importar lo que pase en la economía mundial, sin importar lo que pase en la empresa o institución en la cual trabajo? ¿Vean qué interesante? Jesús tuvo en el transcurso de sus enseñanzas muchos temas específicos de los cuales habló. El principal tema del que habló Jesús fue del reino de los cielos, y por consiguiente, la salvación. Él nos vino a revelar, o nos vino a traer el reino de los cielos. Y el segundo tema que más habló, según dicen los estudiosos del Ministerio Crown de Finanzas en Estados Unidos, fue del dinero. Es interesante, ¿por qué Jesús habló tanto de dinero? Jesús enseñó sobre el dinero, siendo el segundo tema más que más enseñó. Aproximadamente 2350 versículos hablan del manejo del dinero y de las posesiones materiales. Un tercio de las parábolas de Jesús están referidas al dinero, a las riquezas o a las posiciones materiales. Entonces, quiere decir que si Jesús realmente habló de esto, es porque era un tema importante para nosotros como creyentes. Es porque Él nos quería dejar bien claro ese tema, porque sabía que en nuestra vida cristiana era un tema que iba a ser preponderante para nosotros poder realmente vivir una vida como discípulos de Jesús. Vamos a ver un poco, entrar en las Escrituras y vamos a ir al texto de Deuteronomios 8. Hoy vamos a tener que ver bastantes pasajes bíblicos, entonces les voy a pedir su cooperación en ese sentido, porque como les decía al principio, es tanto el material que hay de el dinero en la palabra que tenés que realmente andar por toda la palabra. Y vamos a ir entonces a Deuteronomios 8 en el versículo 11. Y vamos a ver el primer concepto, el primer fundamento que tenemos que tener respecto al dinero es que todo lo que hay pertenece a Dios, o que todo le pertenece a Dios. Vamos a leer el versículo 11. Dice, Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que yo te mando hoy. Hago una pausa acá. Lo primero que el Señor me dice acá en la palabra es, Cuídate de no olvidarte de Dios. Y eso es algo importante y vital. Dentro del mensaje que Dios le está dando al pueblo de Israel en este libro de Deuteronomios, le está indicando que tenga mucho cuidado de no olvidarse de quién es su Dios. El libro de Deuteronomios tiene ciertas características. Una de las características principales es que Deuteronomios es un libro donde indica las principales instrucciones que debe seguir el pueblo de Israel cuando ingresen a conquistar y a vivir en la tierra prometida. Era como, digámosle, como un código de conducta que tenía que tener el pueblo de Israel cuando ya estuviera viviendo en la tierra prometida. Por eso les dice que cuiden de no olvidarse de Dios. Y el problema de olvidarse de Dios es que en ese momento te vas a olvidar también de sus mandamientos, de sus decretos y de sus estatutos. me lleva a entender una cosa, nosotros como creyentes tenemos que cumplir con los mandamientos de Dios. Y que estos mandamientos son importantes para poder demostrar nuestro amor y nuestro agradecimiento con Él. Ahora, ¿cómo me olvido yo de Dios? ¿Qué es lo que me puede llevar a mí como creyente, como cristiano hoy a olvidarme de Dios? Continuamos leyendo. No sea que cuando comas y te sacies, cuando edifiques buenas casas y las habites, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multipliquen la plata y el oro y cuando se multiplique todo lo que tienes. Entonces, se llega a enaltecer tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de esclavitud. Vean que interesante, ¿verdad? Porque en este momento Dios les está diciendo, va a llegar un momento en la vida de ustedes al pueblo de Israel donde ustedes van a tener buenas casas, donde ustedes van a tener ganado, donde van a tener ovejas, donde van a tener oro y plata y todo lo que ustedes tengan se va a multiplicar. Es una bendición que les está diciendo. Pero eso mismo puede hacer que ustedes se aparten de Dios y se olviden. ¿Y se olviden de qué? Del lugar de donde yo los rescaté. Y qué interesante, hermanos, porque me pone a pensar cómo este mensaje realmente hoy es aplicable a nuestras vidas. ¿Cómo nosotros como creyentes nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor? No recordamos de que el Señor nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo y nos trajo acá para vivir una vida con Él. Continúo leyendo. Él es quien te hizo caminar por el desierto grande y terrible. de serpientes ardientes y de escorpiones, una tierra sedienta donde no había agua. Él es quien te sacó, sacó para ti agua del duro pernal. Él es quien te sustentó en el desierto con maná, comida que no había conocido tus padres con el propósito de humillarte y probarte para al final hacerte bien. y me llamó la atención este tema también porque empieza Dios como a decirle a Israel nuevamente, acuérdense siempre lo que ustedes han vivido, acuérdense que estuvieron en un desierto, acuérdense que tuvieron una serie de peligros que les faltó el agua, que les faltó la comida, que habían una serie de peligros en el desierto en los cuales ustedes estuvieron expuestos, pero Dios siempre les dio todo lo que ustedes necesitaban para vivir. Incluso en cierto momento dice que las vestiduras de ellos no se envejecían ni se estropeaban. A pesar de que pasaron una cantidad de años muy larga, 40 años en el desierto, ellos seguían con sus mismas vestiduras sin sufrir mayor deterioro. y eso fue porque Dios era el proveedor de ellos. Durante todo ese paso, Dios era el que estaba dándole lo necesario al pueblo de Israel para sobrevivir. El maná era el alimento que Dios había, que daba desde el cielo, el pan del cielo para alimentar a su pueblo. Realmente Dios tuvo cuidado todo ese tiempo para que su pueblo llegara a la tierra prometida. y Él les está dando, les está como insinuando algo. No se preocupen, yo les puedo dar todo lo que ustedes necesitan desde el punto de vista de necesidades físicas, económicas, financieras. Confíen en mí, porque yo soy su Dios. Pero vean lo que sigue diciendo en el texto, no sea que digas en tu corazón mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. ¿Cuántas veces hemos pensado que las cosas que hemos adquirido ha sido por nuestro propio esfuerzo? Y es que eso nos lo enseñaron desde niños, ¿verdad? Yo me acuerdo que a uno le decían trabaje duro para que usted pueda llegar a tener sus propias cosas materiales. Trabaje duro porque si usted quiere tener una casa, usted tiene que pagar por eso. Trabaje usted duro. Entonces, yo crecí con el pensamiento de que si yo trabajaba duro, de que si yo era una persona esforzada, de que si yo podía con mis propios talentos demostrarle a los demás mi capacidad, eso iba a traer una recompensa para mi vida que me iba a permitir comprar todo lo que yo quisiera. Y hoy mucha gente piensa así, porque piensan que por su propio esfuerzo pueden generar el dinero necesario para comprar lo que quieran. Mi pregunta es, ¿y dónde está Dios ahí como proveedor? Y muchos cristianos hoy pensamos esto. Podemos decir que sí, que venimos a la iglesia, que creemos en Dios y que Dios es nuestro Señor. Pero mis cosas yo las logré, pero mi dinero yo lo logro con mi trabajo. Y nos olvidamos que Dios es el que nos ha permitido tener todas las cosas que hoy tenemos. Sí, efectivamente, su casa, su carro, su ropa, todo todo lo que usted tiene hoy es porque Dios ha tenido gracia en su vida y le ha permitido tener esas cosas. Y gracias a él, a la bondad de él, a la gracia de él, es que tenemos todas esas cosas. Entonces, eso cambia realmente nuestro concepto. yo no puedo decir hoy, señor, ¿qué voy a hacer con mi dinero? Más bien, lo que tengo que decir es, señor, ¿qué quieres tú que yo haga con tu dinero? Ese es el verdadero concepto. Veanlo como lo dice en el versículo 18. Al contrario, acuérdate del Señor tu Dios, él es el que te da el poder para hacer riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, efectivamente, hermanos, la riqueza proviene de Dios. el trabajo que usted tiene es porque Dios se lo dio. Los talentos que usted tiene, usted me puede decir, yo soy un músico, yo soy un doctor, yo soy un abogado, lo que usted haga, yo soy un hombre de negocios, lo que usted haga, ese talento que usted está teniendo hoy para generar dinero, proviene de Dios. Fue Dios el que se lo dio y ese talento debe estar al servicio del Señor. Vamos a ver Deuteronomios 10, 14, dice, He aquí el Señor tu Dios, He aquí del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. En primera de crónica 29, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tu dominio sobre todo en tu mano está la fuerza del poder y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Y en Proverbios 2, 6, dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento. Todas las cosas que nosotros tenemos se pertenecen a Dios. Entonces, cuando tú reconoces que todo lo que tú tienes le pertenece a Dios, tu concepto cambia, porque ya no te tenés que preocupar de qué va a pasar con el préstamo de la casa que tú tienes o con el préstamo del carro o que qué va a pasar con la ropa que tienes que comprarle a los niños. Porque eso es un problema de Dios, no es un problema tuyo. Dios te va a dar lo necesario para salir de esas deudas. Cuando empiezas a entender ese concepto, te vas dando cuenta de que realmente puedes empezar a vivir una libertad financiera. Puedes tener la confianza de que todas las cosas están en las manos de él y que él ya sabe de antemano lo que va a suceder. Y entonces es un concepto muy rico hermanos, es un concepto que realmente el mundo no puede vivirlo ni puede entenderlo. Cuando pones todo delante del Señor y le dices Señor todo lo que yo tengo te pertenece, usted sabrá qué quiere hacer con eso, está en tus manos. Algunas personas han hecho una práctica muy bonita que es que toman un tipo de documento de transferencia de bienes y ponen ahí todas las cosas que tienen y con ese documento lo presentan delante del Señor, Señor a partir de hoy te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todos los bienes materiales míos, todo es tuyo. Uno de los conceptos que mal se ha manejado a veces en la iglesia es creer que si tú le das el diezmo a la iglesia ya estás bien con Dios. Déjeme decirle hermano, Dios no quiere el 10%, Dios quiere el 100% de todo lo que usted tiene. Eso es lo que quiere Dios. Dios llamó a Abraham y le dijo, quiero tu hijo. estaba pidiendo todo, los que tenemos hijos, los que hemos tenido esa bendición sabemos lo que eso significa. Le estaba pidiendo absolutamente todo en la vida de él. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios del 100%. Dios no es un Dios del 10%. Dios lo quiere todo. En Éxodo 34, 14, ocurre una de las situaciones más interesantes que se dan en la Biblia. Pocas veces Dios se autodenomina a él mismo un nombre. Los nombres de Dios o los nombres de Jehová en la palabra generalmente significan un atributo y generalmente era que alguno de los siervos de Dios le daba un nombre a Dios. Entonces como les decía a ustedes en el caso de Abraham cuando Abraham llega al monte a sacrificar a Isaac y luego de que es detenido por el ángel él dice Jehová Yiré que significa Dios proveerá pero el que lo dice es Abraham directamente. Lo que pasa en Éxodo 34 es totalmente diferente. Jehová está hablando con Moisés el Señor le está en ese momento empezando a dar los diez mandamientos me escuchan disculpe si y en ese momento él él dice lo siguiente porque no te postrarás ante otro Dios pues el Señor cuyo nombre es celoso es un Dios celoso la palabra que utilizó ahí es Caná Jehová Caná Dios celoso es un concepto a veces difícil para nosotros como creyentes entender que es un Dios celoso porque cuando hablamos de celos o de una persona celosa siempre lo relacionamos con algo malo con algo que no viene de Dios pero el concepto que aquí está hablando es celoso lo que está diciendo Dios es yo soy celoso de mi pueblo y de todo aquello que aparte el corazón de mi pueblo de mí de todo aquello que venga a ser una interferencia en mi relación directa con mi pueblo de eso él estaba hablando eso era lo primero que estaba diciendo el segundo el segundo tema o el segundo punto que Dios está haciendo hincapié aquí es no te vas a postrar ante otros dioses y eso es muy interesante porque el pueblo de Israel tendía mucho hacia eso una y otra vez el pueblo de Israel se estaba yendo hacia otros dioses y entonces de un pronto a otro estaban adorando a Baal y entonces hacían una alianza con un pueblo enemigo y estaban adorando el Dios del pueblo enemigo y se olvidaban de Dios y otra vez estaban dejando al Dios Todopoderoso estaban quebrantando el nombre de Dios Jehová Caná lo estaban quebrantando por seguir a otros dioses falsos tal vez usted me dirá bueno pero eso era el pueblo de Israel hoy esas cosas no pasan con el pueblo de Dios me pregunto no tienes otros dioses en tu corazón o es solamente Jehová tu único Dios nos habló algo Jesús acerca de esto habló Jesús de otros dioses Mateo 6 24 y dice algo muy interesante tal vez es uno de los versículos bíblicos más conocidos de lo que dijo Jesús nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o se dedicará al uno y menospreciará al otro no pueden servir a Dios y a las riquezas y es un versículo muy conocido por todos nosotros efectivamente ahí Jesús estaba hablando de que en cierto momento las riquezas podían ocupar el lugar de él y que es lo que había dicho Jehová en éxodo 34 yo soy un Dios celoso nadie ni nada puede ocupar mi lugar si quieres ser mi siervo es riquísimo hermanos es uno de los conceptos que más hemos olvidado y más hemos olvidado porque hoy el mundo de hoy es un mundo consumista es un mundo que venera un Dios que se llama dinero es un mundo que le dedica todas sus fuerzas todos sus talentos a hacer dinero a hacer riquezas y si tú no haces las riquezas y si no entregas tu vida a eso tú estás mal porque lo importante hoy es tener posesiones materiales y es que el dinero te da muchas cosas si bien es cierto el dinero no compra la felicidad como dicen por ahí te puede ayudar a vivir una vida más feliz si bien es cierto el dinero no compra la salud te puede ayudar a tener una vida con más salud no es lo mismo una persona que tenga posibilidades económicas altas con una enfermedad en su tratamiento que una persona que tenga que ir al seguro social son muy diferentes las realidades deuteronomio volvamos a deuteronomio 8 un momentito les estaba diciendo que en ese momento en deuteronomio 8 dios les está haciendo un hincapié muy fuerte al pueblo de israel acerca de que no deben de olvidarse de él y que deben de que recordar de que todas las posesiones que ellos tienen son por la bendición de la mano de jehová pero ahí no queda el asunto en el versículo 19 jehová sigue hablándole a su pueblo y le dice pero sucederá que si alguna vez llegas a olvidarte del señor tu dios y caminas en pos de otros dioses otra vez ya lo había dicho en éxodo 34 no te vayas en pos de otros dioses pero si caminas en pos de otros dioses y les rinde cultos postrándote ante ellos entonces yo testifico dice jehová hoy contra ustedes que perecerán totalmente como las naciones que el señor destruirá delante de ustedes así perecerán porque no han escuchado la voz del señor su dios es un mandato de dios a veces la gente llega y dice porque financieramente mi vida anda mal y lo primero que me pregunto es quien es tu dios a quien le estás sirviendo o estás tratando de servirle a dos señores o te estás apartando del dios para irte en pos de otros dioses el libro de jueces es un libro muy interesante porque es un libro donde dios manda o escoge a ciertas personas con ciertas características para ser jueces del pueblo de israel y esas personas que vienen a ser como un tipo de héroe vienen a liberar al pueblo de israel de ciertas situaciones en específico y lo que me llamó la atención eso que ustedes ven ahí en pantalla es la versión de la biblia para niños y normalmente mi esposa le lee esta biblia a mi hija en las noches y una noche que estábamos ya por acostarnos y mi esposa toma ese tiempo para leerle la palabra a mi hija llegó un momento determinado donde van a iniciar con la lectura del libro de jueces la biblia en sí por ser para niñas no es que trae todos los versículos de la biblia lo que hace es básicamente como un resumen de ciertos pasajes específicos que son importantes que los niños empiecen a manejar desde su infancia y entonces cuando vi esta esta historia me me impactó mi corazón y ustedes lo pueden leer posteriormente es todo el capítulo dos del libro de jueces pero que básicamente está resumido en ese en ese en ese texto y se los leo dice con Josué como líder los israelitas conquistaron poco a poco todo el país ahora la tierra prometida era suya sin embargo Josué murió y algunos israelitas empezaron a adorar a quien a los dioses de los pueblos de Cana Dios vio esto y envió ejércitos enemigos para derrotar a los israelitas ellos pidieron perdón a Dios y dijeron que volverían a confiar en él otra vez pero que pasa esto sucede una y otra vez y todo el libro de jueces es el mismo la misma historia el pueblo de Israel está con Jehová empieza a hacer alianzas empieza a desorientarse y a Israel detrás de otros dioses viene un juez y nuevamente el pueblo de Israel regresa a Dios a estos líderes se les llamaban los jueces y lo que me llamó la atención es Dios que increíble pero nuestros hijos tienen que saber quien es nuestro Dios nuestros hijos tienen que saber que nosotros solo tenemos un Dios al cual adoramos no adoramos a ningún otro Dios nuestra confianza no está puesta en ninguna otra cosa que no sea Jehová celoso el Jehová Cana él es nuestra única fuente Jehová Gireh nuestro único proveedor y cuando ponemos a Dios como como lo principal en nuestro corazón cuando aceptamos y decimos Señor queremos que tú seas nuestro único Dios nuestros conceptos financieros cambian nuestra vida financiera cambia porque ahí es cuando yo puedo tener esa confianza de que Dios va a proveer lo que necesito en todo momento y en toda circunstancia y esto me lleva al tercer concepto que quería compartirles hoy hermanos que es también bastante importante y es Mateo 8 Mateo 4 8 10 en un momento determinado Jesús antes de iniciar su ministerio se aparta 40 días en el desierto para orar y ayunar y el mismo Jesús fue tentado dice que fue tentado por el enemigo y el enemigo trajo tres tentaciones a la vida de Jesús la primera tentación era la tentación de los panes cuando le dijo convierte estas piedras en panes es una tentación directa hacia la que es la parte material a sus necesidades de alimentación ¿verdad? la segunda tentación que le hace es súbete a un pináculo y te lanzas y los ángeles van a venir y te van a rescatar es una tentación a su naturaleza de Dios le está diciendo si realmente eres Dios lánzate y vas a ver como los ángeles para ver si los ángeles te rescatan está tratando de tentarle su parte divina su parte de Dios pero la tercera tentación es muy interesante porque el enemigo le dice si tú me adoras toda la riqueza todo el dinero que hay en el mundo te lo doy ¿por qué hizo eso? ¿por qué tentó a Jesús con el dinero? con las riquezas ¿qué le dice a Jesús? solo al Señor tu Dios adorarás Jesús sabía bien quién era su Dios Jesús lo tenía seguro en su corazón él le debía en el corazón de Jesús lo primero era el Padre y él le debía su vida a él lo que me enseña esto es si Satanás hizo esto con Jesús lo va a hacer en algún momento con nosotros de alguna u otra forma va a tratar de desviarnos va a tratar de quitarnos a Dios del centro de nuestras vidas por medio del dinero y por eso les ponía les puse ahí esa firmina donde dice dinero fácil ¿verdad? es el dinero fácil es el dinero que dan las riquezas que da el enemigo cuando Jesús dice tienes dos señores no puedes servir a dos señores él dice o sirves a Dios o sirves a las riquezas cuando utiliza esa palabra en el texto original lo que dice es o sirves a mamón y mamón es una palabra aramea que significa riqueza o tesoro pero que también tiene una relación con un verbo que es confiar o confiar lo que está tratando de decir es o sirves a Dios o sirves en la confianza de las riquezas y hay mucha gente que piensa que puede vivir confiado en las riquezas mi pregunta es ¿dónde está realmente nuestra confianza? está nuestra confianza puesta en Dios está nuestra confianza puesta en Él otro hombre que fue probado en la parte financiera fue Job en Job 1.1 dice que había un hombre llamado Job que era un hombre íntegro y fiel a Dios y en un momento determinado el enemigo llega a la presencia de Dios y allí está en la presencia de Dios con todos los ángeles alabando a Dios adorándole y Dios alardea de Job y le dice a Satanás ¿has visto a mi siervo Job? ¿lo has visto? ¿lo conoces? ¿has visto que es un hombre fiel y recto a mí? y entonces ¿qué le dice de Satanás? quítale todo lo que tiene todas sus riquezas y verás como te niega y verás como Él te va a negar y en ese momento Dios le dice ok hágalo y en ese momento Job perdió todos los bienes que él tenía es realmente interesante ¿verdad? porque la tentación no solamente puede venir desde la perspectiva donde la abundancia de riquezas me aparta de Dios puede ser que también te suceda lo de Job que en un momento determinado te quedas sin nada yo me pregunto ¿cuántos podemos decir aunque Dios aunque pierda todo aunque me pierda todos mis bienes materiales yo voy a seguir como Job levantando mi mano y diciendo tú eres mi Dios en ti confío y a ti es mi alabanza? en ese momento es cuando te das cuenta que realmente en tu corazón Dios es lo primero y son son ejemplos que nos dejó la palabra ahí de cómo debe ser nuestra vida financiera mi vida financiera no depende de lo que suceda en mi vida material puede ser que tenga mucha prosperidad económica puede ser que no pero eso no va a depender mi relación con Dios mi relación con Dios debe continuar y mantenerse sin importar cuál sea mi posición financiera y se pasa la otra y entonces aquí empezamos a ver un concepto muy importante que es nosotros somos mayordomos de Jesús ese es el concepto de mayordomía y el concepto de mayordomía que dice bueno que es un mayordomo es una persona encargada de la riqueza y de los bienes de su señor podríamos tal vez relacionarlo con un concepto más de nuestros días a un concepto de administrador simplemente soy una persona que está a cargo de ciertos bienes los que el señor me dejó y él sabrá cuántos me dejó y para eso vamos a irnos a Mateo 25 14 ¿verdad? ajá claro amén esa onda de bendececido de un cierre del señor como joven allá a los que el señor se gozó y se derechó en gales porque precisamente ellos entendieron durante el proceso de su vida de esa comunión con el señor que el señor allá pedía el corazón de ellos de Dios cuando pedían sus corazones ellos no tenían problema en gales Dios tampoco tenía problema en bendecirlo y en darles abundante le hago lectura del libro de Job precisamente donde él escribió en su corazón el nombre rico Dios de su Dios allá de Dios da Dios quita y él dice en Job 31 24 ¿acaso he puesto en el oro mi confianza? ¿o le he visto al oro al oro puro en sí confío? me he unfanado de mi gran fortuna y de las riquezas amasadas con mis manos y él ¿verdad? haciendo estudiándose y preguntándose a sí mismo porque en realidad la respuesta era no ya no he puesto mi confianza en esto no me he unfanado de la riqueza que han amasado mis manos ¿verdad? escudriñame porque mi confianza está en ti aunque me has enriquecido y me has bendecido mi corazón siempre es tu amén amén mi corazón siempre fue tuyo qué linda frase no importa lo que suceda mi corazón siempre seguirá siendo tuyo Mateo 25 14 dice porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un largo viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes y vean que interesante esta es la parábola de los talentos y la parábola de los talentos Jesús la inicia con esta frase el reino de los cielos será semejante a un hombre ¿quién era ese hombre? que se fue un un viaje largo era él él está hablando de él mismo yo voy a irme pero el reino de los cielos es eso yo voy a irme pero yo les voy a entregar lo que tengo para que ustedes lo administren para que ustedes sean los mayordomos de todo eso y en la parábola de los talentos básicamente lo que dice es y a a sus siervos a uno le dio cinco talentos a otro le dio dos talentos y a otro le dio y resulta que el que tenía cinco talentos fue lo negoció y ganó cinco más y el que tenía dos también fue lo negoció y ganó dos y el que tenía uno lo escondió y entonces este hombre regresó de su viaje lo cual quiere decir que sí Jesús nos está diciendo yo me voy a ir pero voy a regresar hay una verdad de la venida de Jesús aquí implícita en esa parábola y tiene un concepto también muy interesante que es que él dice y voy a pedir cuentas de que hicieron con lo que yo le di y entonces al que tenía cinco talentos que le dijo buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor al que tenía dos talentos también le dijo entra en el gozo del señor pero el que tenía solamente un talento no le dijo lo mismo lo que le dijo fue eres un siervo malo no me conocías no sabías como soy tomaste un talento y no lo no lo invertiste en el reino de Dios no lo utilizaste para el reino de los cielos y tuviste temor en tu corazón y amaste más ese talento porque dice que lo enterró como que quería que nadie lo tocara era solo para él lo amó tanto que se le olvidó que eso no era de él era del señor y al final le dijo échenlo fuera donde será el lloro y crujir de dientes esto me llamó mucho la atención porque Jesús esta parábola le está hablando directamente a los creyentes no le está hablando al pueblo inconverso dice que el hombre llamó a sus siervos a los creyentes y a uno le dijo échenlo fuera donde será el lloro y crujir de dientes es un concepto también de vida eterna entonces yo me pregunto ¿qué pasa si el señor te pregunta hoy ¿qué estás haciendo con el dinero que está llegando a tu mano? con las posiciones que están llegando a tu mano tu casa tus carros lo que tienes ¿qué estás haciendo con esto? ¿lo estás invirtiendo realmente en el reino y los cielos o lo estás utilizando simplemente para tener más tesoros en la tierra? la mayordomía es un estilo de vida es un estilo de vida de una persona que reconoce y acepta el señorido de Jesús y trabaja para Dios actúa como un agente de administración en los negocios de su padre aquí en la tierra el siervo al final fue el siervo malo fue echado a las tinieblas ¿verdad? y se perdió tener la posibilidad de estar con Jesús simplemente porque amó más su talento que al señor de los talentos en Lucas 16 también encontramos otra parábola que se refiere también al concepto de mayordomía y está en el 16 1 y aquí vamos a encontrar otro tipo de mayordomo que es un mayordomo derrochador ¿verdad? Jesús dijo también a sus discípulos había cierto hombre rico el cual tenía un mayordomo otra vez hablando del mismo ¿verdad? y este fue acusado de él como un derrochador de sus bienes su señor lo llamó y le dijo ¿qué es esto que oigo de ti? da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo ¿qué había pasado? era un mayordomo que le habían tenido muchos bienes del señor y los había derrochado los había esparcido y nuevamente le está hablando al pueblo de Dios nosotros somos mayordomos de Jesús de los bienes que ha puesto en nuestras manos pero en algún momento nos van a pedir cuentas que estás haciendo con tu dinero que has hecho con ese dinero que el señor te ha dado y un tercer ejemplo de la mayordomía está en marcos 11 1 3 y este es el ejemplo del burrito le puse así el ejemplo del burrito marcos 11 habla acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y creo que todos no sabemos la historia ¿verdad? cuando Jesús llega a Jerusalén le dice a sus discípulos vayan y tráiganme un burrito marcos 11 dice cuando llegaron cerca de Jerusalén junto a Bethphage y Bethania frente al monte de los olivos Jesús envió de sus discípulos y les dijo vayan a la aldea que está frente a ustedes y cuando hayan entrado allí enseguida hallarán atado un burrito sobre el cual ningún hombre ha montado desátenlo y tráiganlo y si alguno les dice ¿por qué hacen esto? díganle el Señor lo necesita y luego lo enviaré aquí otra vez y me llamó mucho la atención de este caso este ejemplo porque normalmente nos nos centramos en Jesús y en el burrito ¿verdad? y que el burrito es un instrumento que utilizó Jesús para entrar a Jerusalén pero hay un tema importante que está aquí relacionado y es que cuando Jesús le dice a sus discípulos vayan y van a encontrar un burrito díganle al dueño del burrito desátenlo y traigan y si preguntan pero ¿por qué lo llevan es díganle el Señor lo necesita este burrito tenía ciertas características especiales primero cuando hablamos de un burrito en el tiempo de Jesús no estamos hablando de un burrito en el tiempo de hoy tal vez ustedes se dirán bueno un burrito pues conozco pocas personas que tengan un burrito no es algo que mucha gente aprecie desde el punto de vista financiero económico pero en ese tiempo sí en ese tiempo un burrito era un burrito y era un medio de transporte que utilizaban ellos aparte de eso pues también era un animal productivo ¿verdad? y ese burrito tenía una característica muy especial nunca nadie lo había montado o sea era un burrito nuevo de paquete ¿verdad? entonces era muy interesante porque cuando los discípulos llegan a desatar el burrito probablemente el dueño del burrito se queda así como ¿qué están haciendo estos tipos? me lo van a robar y cuando los discípulos dicen el señor lo necesita es cuando él entiende este burrito no es mío este burrito es del señor y si el señor lo mandó a pedir es porque él lo necesita él ejerció su mayordomía poniendo uno de sus de sus bienes al servicio del señor y él dijo llévenselo si es para el señor llévenselo y trayéndolo al contexto de hoy de nuestros días ¿cómo tenemos que aprender del burrito ¿verdad? cuando el señor nos pide algo ponerlo delante de él y decirle señor si es tu voluntad y tú lo quieres llévatelo no hay ningún problema es tuyo no es mío y si me lo quieres devolver bien y si no no hay ningún problema es tuyo no es mío ¿cuál es el burrito que hay en tu en tu vida que el señor te está pidiendo? que es esa situación en tu corazón esa posesión material que el señor te está pidiendo y que tú dices no esto yo no lo suelto porque esto es mío esto es para mí solo para mí tenemos que aprender mucho del burrito porque el burrito nos enseña cómo ser mayordomos cómo cómo realmente poner a Jesús en primer lugar en nuestros corazones y después nos vamos a Mateo 6 y en Mateo 6 encontramos otro principio que es el principio de no acumular tesoros en la tierra sino acumular tesoros en el cielo ¿verdad? y está en Mateo 6 19 21 no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar porque donde está tu corazón allí también estará disculpen porque donde está tu tesoro allí también estará tu corazón entonces lo importante no es acumular tesoros en la tierra a veces me llama la atención porque oigo como ciertos predicadores o ciertos mensajes en iglesia donde se estimula la gente a acumular tesoros en la tierra ¿verdad? y ellos mismos lo practican y me pregunto ¿no leyeron este versículo? ¿no han leído Mateo 6? ¿qué es lo importante? acumular tesoros en el cielo ¿y cómo acumulo yo tesoros en el cielo? si esa debe ser mi prioridad pues está ahí en Timoteo 1 primera Timoteo primera Timoteo 6 a los ricos de la edad presente mando que no sean altivos ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas sino en Dios quien nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan el bien que sean ricos en buenas obras que sean generosos y dispuestos y dispuestos a compartir atesorando para sí buen fundamento para el porvenir para que echen mano de la vida verdadera entonces cuando nosotros estamos siendo generosos y estamos haciendo buenas obras estamos acumulando riqueza en el cielo y esa es la riqueza que vale esos son los tesoros que van cuando el señor te da una orden y te dice aporte dinero a tal obra o a tal persona estás acumulando tesoros en el cielo la riqueza y el dinero que está llegando a tu mano no es simplemente para el disfrute personal tiene un propósito Dios lo ha puesto en tu mano con un propósito y cuando entonces empiezas a cambiar la orientación de los objetivos de tu corazón y ya no es simplemente tener riquezas en la tierra sino como esa riqueza en la tierra puede generarme tesoros en el cielo que fue lo que me mandó Jesús a hacer tu perspectiva económica cambia porque ya tu pensamiento no es como puedo hacer yo más dinero sino como puedo hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como puedo extender el reino de los cielos que puedo hacer yo con lo que tengo para extender el reino de Dios y entonces empiezas a tener más libertad financiera porque los objetivos cambiaron y el tercer fundamento que querías mencionarles es que está ahí en Mateo 6 versículo 25 ¿alguien me lo puede leer? disculpen es que no lo traigo por acá el versículo 25 de Mateo 6 25 no se preocupen no vivan afanados no vivan preocupados porque la vida es más que la comida y que la ropa que es el afán o que es esta preocupación de la que habla Jesús es un deseo intenso por conseguir una cosa que va más allá de lo normal es un trabajo o una fatiga a la cual nos sometemos para conseguir algo incluso un pensador decía entre las inclinaciones más comunes que nos asedian a los seres humanos está el afán que consiste en un estado de agitación y perturbación de la mente en la cual no encontramos reposo y que se constituye en una fuente de todo tipo de duda incertidumbre y ansiedad y es que cuando vivimos bajo esa ansiedad bajo esa incertidumbre bajo ese deseo de conseguir las cosas nos volvemos afanosos y perdemos de perspectiva realmente nuestro objetivo aquí en la tierra en el versículo 31 dice por tanto no se afanen diciendo que comeremos o que beberemos o con bueno o con que nos cubriremos porque los gentiles buscan todas estas cosas nos está diciendo no vivan como los gentiles como la gente que no tiene a Dios ellos si se preocupan ellos si andan buscando a ver como hacen para suplir todas estas cosas ustedes no porque ustedes tienen un Dios que cuida de ustedes cada día y les da esa libertad financiera ese es nuestro Dios que realmente nos suple de todo lo que necesitamos el sabe todo lo que necesitamos no debemos de comportarnos como los los gentiles nuestro Padre conoce todas nuestras necesidades en Lucas 21 el versículo 30 dice mirad también que vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonoheridia y embriaguez y de los afanes de esta vida y vengan de repente sobre vosotros aquel día Lucas 21 34 es un versículo que está ahí puesto en medio de las señales del fin y está hablando de la higuera del momento en que va a venir el fin y va a venir el juicio y lo que dice es cuidado ustedes en ese momento están afanados con los negocios de este mundo no se afanen detrás de estas cosas los afanes de esta vida como podemos vivir sin afán como como podemos realmente tener esa confianza filipenses 4 6 por nada estéis afanosos más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús una de las claves que Dios nos da para vivir sin afán es presentar todas nuestras peticiones delante de Dios en oración y con acción de gracia sabiendo de que Él las va a cumplir de que Él nos va a ayudar de que Él tiene todo bajo sus manos bajo control Salmos 34 9 dice temed a Jehová vosotros sus santos porque nada falta a los que le temen nada falta a los que le temen es una promesa de prosperidad Dios va a darte todo lo que necesitas nada te va a faltar Filipenses 4 19 mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús nuevamente Dios va a suplir todo lo que necesita conforme a sus riquezas y Mateo 6 33 dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas son principios hermanos que tenemos que tener en nuestros corazones el principio de entender que todo le pertenece al Señor nada me pertenece a mí el principio de entender que le servimos a Dios solamente y que solo tenemos un Dios que es un Dios celoso el principio de entender que somos simplemente mayordomos al servicio del Señor que le ha puesto algunas riquezas a algunos les ha dado talentos más que a otros pero que esos talentos le pertenecen a él el principio de entender que no estamos aquí con el objetivo de hacer riquezas terrenales sino las riquezas en el reino de los cielos tesoros en el cielo y el principio de entender que tenemos que aprender a vivir sin afán porque él es el único que nos puede dar la libertad financiera para saber que mañana Dios nos va a suplir todo lo que necesitemos hagamos una oración Señor y pongamos nuestras vidas delante del Señor Padre Celestial gracias por la palabra que nos has dado hoy Señor gracias porque ha ayudado nuestras vidas gracias porque podamos decir que tú Padre nos das libertad financiera que no dependemos Dios de cuánto dinero vaya a llegar a nuestras cuentas en este mes que no dependemos de los bienes materiales que tenga hoy que no dependemos de la situación económica de este país o la situación económica del mundo dependemos de ti Señor solamente de ti y sabemos que todo lo que tenemos te pertenece a ti Señor hoy lo ponemos delante de tu presencia Padre utilízalo como tú quieras en las cosas que tú quieras solamente somos mayordomos personas que estamos dispuestas a entregarlo todo a ti Señor gracias porque podemos vivir con esa libertad y esa confianza que solo tú nos das gracias Padre Celestial te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos si hay alguna situación económica en especial Padre te pido que tu mano poderosa toque y actúe sobrenaturalmente sobre las vidas financieras de ellos Señor pero que principalmente su condición de corazón sea tocada que ellos puedan reconocer hoy que solamente tienen un Dios y no importa lo que diga el mundo cuídalos y bendícelos hasta que puedan llegar a sus casas sanos y salvos en el nombre de Jesús Amén muchas gracias hermanos Dios los bendiga Dios los bendiga